Se está vendiendo, se está vendiendo. Había una fila a partir de las 9 de la mañana que se empezó a vender hasta hace ratito nomás, se empezó a aflojar la gente. Bueno, ¿qué es lo que más se está vendiendo? ¿Cuáles son las entradas? Las populares son las que más están saliendo. Tenemos preferenciales, plateas centrales, plateas laterales. Las populares están eligiendo más, por el tema que salen mucho más baratas. ¿Cuáles son los precios de las entradas? Tenemos las populares de 50, tenemos las preferenciales de 80, las plateas laterales de 100 y las plateas centrales de 130. Las plateas centrales son las numeradas, son las que vienen con ubicaciones, digamos. Seguramente la gran afluencia tiene que ver con que hoy comenzó la venta de entradas. ¿Cómo va a seguir esto y con qué horarios? Los horarios van a ser los mismos días de miércoles a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, en horario corrido. Yo les recomendaría que vengan a comprar entre hoy y mañana porque las entradas no creo que lleguen hasta el sábado.